Tras permanecer cuatro días secuestrada, una estudiante universitaria fue liberada en el distrito de San Juan de Miraflores. Los delincuentes que eran dirigidos desde un penal de Piura exigían 50 mil soles por su rescate. Con un fuerte abrazo, padre e hija pusieron su pesadilla. Lo único que pensaba es que no te quiero morir, no de esa manera, que yo estuve demasiado fuerte para no llorar. Un terrible sueño que empezó el lunes por la noche cuando la joven universitaria regresaba de estudiar y fue secuestrada por unos sujetos en Puente Piedra, quienes minutos después pedían 50 mil soles por el rescate. Fue el día lunes, aproximadamente 12 de la noche, donde estos secuestradores se comunican con nosotros. Han sido días, unos días de totalmente angustia. Desesperados por lo ocurrido, la familia acudió de inmediato a la policía de secuestros, quienes al conocer el caso, iniciaron distintos trabajos de inteligencia que dieron como resultado la ubicación del plagiario y sus cómplices. Este secuestro, como muchos, era dirigido desde un penal del interior del país. Hemos trabajado de manera coordinada con el personal de inteligencia del INPE, hemos hablado personalmente con el director del INPE, nos ha dado todas las facilidades, hemos ejercido presión durante las negociaciones y hemos logrado que liberen a la señorita sana y salva y sin haber pagado un solo centavo. La policía tuvo que allanar la celda del delincuente para acercar a su banda y así lograr la liberación de la víctima. ¿Dónde la han ubicado? En el penal hemos encontrado teléfonos, hemos encontrado manuscritos fehacientes que prueban la vinculación de este delincuente que está interno en un penal con el secuestro. La joven fue liberada durante la noche del jueves en un descampado del distrito de San Juan de Miraflores, hasta donde llegaron los agentes de la división de secuestros de la DIRINCRI. Se supo que días antes del secuestro, los delincuentes habrían estado enviando mensajes extorsivos a la familia de la víctima. Ya días antes habíamos recibido extorsiones y bueno, no hicimos caso, en su momento no denunciamos y pidiendo amenazas, que colaboremos con ellos, algo así. La policía continúa investigando el secuestro del estudiante universitaria, pues en este caso estarían involucrados delincuentes peruanos y venezolanos. Bueno, hablábamos con el general justamente diciendo que esto se había extendido y que él personalmente iba a tomar cartas en el asunto y vemos que está dando resultados.